Existen ciertos casos o situaciones que pueden llevar a que tu proceso de solicitud de CPP sea rechazado e incluso anulado tu carnet de CPP si es que ya lo recibiste. En este video te muestro 8 puntos importantes que debes tomar en cuenta para evitar estos problemas. 1. Si bien es cierto el proceso de CPP tiene medidas excepcionales como por ejemplo el aceptar documentos pasaporte vencidos, el que aún teniendo multa por estadía vencida puedas iniciar el proceso y puede ser aprobado. Y 3. Por ejemplo el que aún habiendo ingresado de manera irregular o ilegal, es decir sin tenerse ahí un ingreso, puede ser tomado en cuenta para la aprobación de un trámite de CPP entre otras excepciones. Pero hay reglas o puntos que no pueden ser pasados por alto. 2. El decreto 010-2020 que dio lugar al proceso de CPP incluía como principales beneficiarios a las personas que ya estaban dentro de Perú al momento de ser publicado este decreto. El decreto 010-2020 fue publicado el 22 de octubre de 2020. Quiere decir que las personas que estaban hasta esa fecha son incluidas en este proceso de medidas excepcionales. Las personas que ingresaron después no, no están protegidas por este decreto. 3. Aún habiendo puesto la persona fecha de ingreso al Perú posterior a octubre de 2020, de repente pusieron 2021, 2022, aún habiendo puesto esa fecha han sido aprobados en muchos casos. ¿Por qué? No solamente el criterio de evaluación de medidas excepcionales no solamente se centró en la fecha de ingreso, sino también en otros puntos, tal vez en su núcleo o carga familiar, en su tema de salud que han puesto en la preinscripción, entre otros casos. Ha sido una evaluación más amplia, no solamente se ha quedado en lo que es la fecha de ingreso y punto. Entonces ha habido esos casos en los que han aprobado. Pero últimamente, sobre todo, hay también bastantes casos en los cuales se les está rechazando. Hay personas que han puesto ingreso a Perú de manera irregular, obviamente, 2021, 2022, e incluso están poniendo que han ingresado en el 2023. Entonces ya quedan totalmente fuera de proceso y les están enviando una notificación que no son aprobadas, es decir, son rechazados. Sobre ese tema en específico, ya en videos anteriores he hecho las recomendaciones de qué fecha deben poner de ingreso, sobre todo los que ingresaron de manera irregular, que al fin y al cabo no hay forma de comprobar en qué fecha exacta ingresaron a Perú. Pero bueno, continuando con los puntos, vamos al punto 4. Bueno, mencionar que hay algunos que entraron obviamente de manera ilegal, pero fueron intervenidos ya sea en frontera, alrededor de frontera o incluso en ruta. A veces paraban o detenían el bus y procedían a buscar que identificara a las personas. Entonces en ese momento, después de la revisión, la identificación, los dejaban, decía que sigan su camino. Pero ahí en ese momento se creaba un reporte, un reporte policial. Entonces ahí ese acta, llamémosle, queda registrado tanto en la comisaría como en el sistema. Entonces si Migraciones o el evaluador de Migraciones hace bien su trabajo, va a evaluar, va a hacer las consultas que corresponden y va a ver que efectivamente a tu nombre hay un reporte. Entonces ese va a ser una prueba de que aunque tú pongas una fecha anterior o hayas puesto una fecha anterior, o sea, ahí va a haber una prueba de que en tal fecha estabas entrando a Perú. Entonces eso también puede jugar en contra. En el punto 5, por ejemplo, cuando tienen alertas migratorias, tal vez tenías una orden de salida, pasaste un tiempo en Perú, se te rechazó algún trámite, se fue declarado improcedente, entonces se emite una orden de salida y tal vez tú no buscaste otra forma de regularizar, entonces esa alerta queda ahí. Tal vez una alerta de Interpol, tal vez una orden de captura internacional, o tal vez también cuando es un tema de antecedentes, de repente una sentencia que tienes pendiente por cumplir, sea cual sea el grado de la sentencia, tal vez solamente es comparecencia, no precisamente prisión, pero el tener ese antecedente abierto también es un motivo de que al momento de evaluar no puedan darte la aprobación. Tienes que primero corregir eso, aclarar en qué situación se encuentra tu expediente, tu tema, y recién ahí migratorias puede volver a evaluar y darte la solución. En el punto 6, que tiene relación prácticamente con el punto 5, es cuando se te pide la subsanación. Pueden pedirte subsanación por algo simple, tal vez no enviaste la foto correcta o lo suficientemente clara de tu documento, entonces, como el trámite es virtual, necesitan de que sea lo más preciso posible la información que ingresas, esto incluye a las fotos. Otro tema es, por ejemplo, en el tema de antecedentes, si te mandan que dices que debes corregir, que tienes una alerta, etc., debes responder subsanar. Incluso, hay casos de homonimia, es decir que no eres tú el que tiene problemas, sino una persona que tiene tus mismos nombres o muy similares. Entonces, hay veces que migraciones hacen su evaluación internamente con el Poder Judicial, con el INPE, con la Policía, y no llega a obtener una respuesta por ese tema de homonimia. Entonces, te recomiendan que seas tú mismo, repito, recomiendan que seas tú mismo el que generes o gestiones en un certificado de antecedentes y lo subsanar, es decir, lo envíes. No te están obligando, pero es lo recomendable, sino, pues, sería quedarse a esperar y no dejar que pase tanto tiempo, porque el dejar pasar el tiempo también los pueden considerar o tomar en cuenta como que no te interesa el trámite, el proceso y lo estás abandonando. Entonces, eso también podría ser un tema de por no subsanar a tiempo. En el punto 7 es cuando ya tienes el CVP, el carnet, ya sea que tengas el carnet o que estás en proceso abierto y sales de Perú con el permiso especial de viaje, que es válido por 30 días, pero tú excedes ese tiempo, no regresas, no cumples con regresar dentro de esos 30 días. Entonces, eso también es una razón importante o fuerte para que te anulen el proceso o incluso los beneficios del carnet CBP. En el punto 8, vendría siendo que el CVP solamente se puede solicitar una sola vez. Si tu proceso está abierto, puede tardar un mes, dos meses. Ha habido casos en que el CVP está tardando varios meses, pero igual, mientras que esté abierto, tú puedes subsanar, corregir, modificar, responder, sea cual sea el motivo de la observación o notificación que te hayan enviado, así sea antecedentes, pero dentro del proceso tú puedes responder. Una vez que ya el trámite fue rechazado, ya no hay vuelta que darle, no es que vuelva a solicitar el CVP, que lo vuelvo a hacer ahora todo de manera correcta, no, una sola vez y punto. Bueno, como hemos visto, hay diferentes tipos o casos de situaciones que pueden llevar a que se rechacen o el trámite o incluso el carnet CBP. Ya en videos anteriores he estado dando bastantes indicaciones, sería bueno que le des una nueva revisada, sea que tú tengas ya el carnet CBP o que has iniciado el proceso o que recién lo vas a iniciar. Es válido para todos esta información. Entonces, si fue de utilidad esta información, no dudes en darle clic abajo donde dice suscribirse, que es totalmente gratuito, no te va a tomar más de 5 segundos y conmigo será hasta un próximo video.